...como dos hijos, chiquito y un bella, como uno, y tan cómodo de dos, así. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, wey! ¡Hey, hey, hey! 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 ¡Azul, azulito y azul! ¡Y elito y azul! ¡Con él, te quiero, a la que te juro! ¡Y elito y azul! ¡Hey, hey, hey! ¡Eso es verdad, rodudo, así! ¡Y elito y azul! ¡Ay, qué bueno, wey! ¡Qué bueno, wey! ¡Eso es verdad! ¡Con mis parejas! ¡Y para los que me están! ¡Y elito y azul! ¡Ven para, ven para, pero que vaya, vamos a ver, vamos a callar! ¡Eso es verdad, rodudo, así! ¡Eso es, esto es salsa, esto es nuestra chacha! ¡Y elito y azul! ¡Ay, pero que miras! ¡Qué bueno, que vamos a ver! ¡Y elito y azul! ¡Agarra, por la cintura, por la goza! ¡Ea! ¡Bravo, bravo! Gracias.